Presentación. ¿Me escuchan correctamente? ¿Se animan a confirmarme? ¿Hola? Sí, gracias por la confirmación. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Espero que puedan ver ahí mi pantalla correctamente. Y bueno, en primer lugar, gracias a todos por conectarse a este webinar, que se llama ¿Cómo convertirse en un referente de la comunidad de Internet? Y bueno, vamos a comenzar entonces. La idea del webinar es contarles un poco. Justamente están abiertas las elecciones para ser moderador del proceso de desarrollo de políticas. Entonces, bueno, la idea de este webinar es contarles un poco de qué se trata ser moderador y que ustedes puedan sacarse las dudas sobre esto. Y bueno, cualquier consulta que quieran hacer es más que bienvenida. Como pueden ver, tienen ahí un botón de chat, que pueden hacer comentarios por ahí. Y también hay un botón de preguntas y respuestas, que bueno, también pueden hacerlas por ahí. Solamente que quedan guardadas las preguntas para poder contestarlas a una. Pero por cualquiera de los dos medios pueden hacer los comentarios. Bueno, un poco la agenda de hoy. Lo que vamos a ver primero es la importancia del desarrollo de políticas. Bueno, qué es el rol del moderador del PDP. ¿Cuál es la función? ¿Qué oportunidades brinda ser moderador? ¿Cómo nominar un candidato? Y algunas experiencias y consultas a los actuales moderadores del PDP. Que ahora se los voy a presentar más adelante. De vuelta, si en algún momento quieren hacer alguna consulta, pueden apretar el botón también de levantar la mano y les puedo dar la palabra. O pueden escribir por el chat. Y bueno, iremos leyendo las consultas y las iremos contestando. Los alentamos a hacer esas preguntas. En primer lugar, ¿qué son las políticas? Para los que no están tan familiarizados, las políticas son reglas que determinan cómo administrar los recursos numéricos de Internet. Al hablar de recursos numéricos, hablamos de direcciones IPv4, direcciones IPv6 y ASN, que son justamente los recursos que el ACNIC asigna. Entonces, bien, las políticas justamente le dicen al ACNIC cómo debe administrar esos recursos numéricos. Por ejemplo, una organización quiere solicitar un bloque de direcciones IPv4 y IPv6, entonces viene al ACNIC y le pide, bueno, necesita un barra 22, por ejemplo, y el ACNIC le dice, bueno, para eso necesitas cumplir determinados requisitos. Esos requisitos son estas políticas que no las define el ACNIC, sino quien las define en verdad es la comunidad. Ustedes a través del PDP, que es el proceso de desarrollo de políticas. Este proceso lo llevan adelante los moderadores, ahora les voy a contar un poquito más, por eso es tan importante su rol. Como les decía antes, ¿quién puede participar de este proceso? La respuesta es todos, como les decía, toda la comunidad, la comunidad son ustedes. Y si alguien quiere proponer una política, una propuesta, lo único que necesita es tener acceso a una cuenta de correo electrónico, con eso se inscribe a la lista de políticas con el link que está ahí abajo. No es un requisito casista a las reuniones del ACNIC, tampoco tiene que pagar para presentar una propuesta, ni tampoco es necesario que sea miembro del ACNIC, o sea, no es que tiene que tener recursos en el ACNIC para poder presentar propuestas. Por supuesto, poder participar de las reuniones y todo les ayuda, porque se meten más en los temas de discusión, pero no es un requisito, ni mucho menos. Como otra cosa muy importante a destacar, sobre lo que es el proceso de desarrollo de políticas, es que es un modelo multi-state holder. ¿A qué se refiere? A que es un modelo de múltiples partes interesadas. O sea, hay varios actores que participan y todos son igual importantes. También es un modelo bottom-up, o sea, que es manejado por la comunidad, y bueno, así es como se desarrolla. Acá les voy a contar un poco un resumen de cómo funciona el PDP, puede parecer un poco complejo al principio, pero la realidad es que no lo es una vez que lo entienden. Les voy a explicar un poco cómo funciona. La primera instancia del proceso, le llamamos discusión inicial, en esta primera etapa cualquier persona de la comunidad presenta una propuesta de políticas, en ese momento eso se hace a través del sistema de políticas, y nos llega a nosotros, a LACNIC, una notificación, nosotros nada más verificamos que sea un contenido, una propuesta lógica, razonable, y ahí la publicamos en el sistema de políticas. Y todas las personas que están registradas en la lista de políticas reciben una notificación por correo diciendo que hay una nueva propuesta de política publicada, y bueno, y ahí compartimos el texto para que todos puedan leerlo. A partir de ahí es que empieza este periodo de discusión inicial, que se compone de dos partes, de discusión en la lista de políticas, que justamente ese es el intercambio de correo electrónico, y en el foro. El foro es una instancia presencial durante los eventos de LACNIC, en el cual los autores presentan las propuestas de políticas, y la comunidad puede hacerle preguntas, y bueno, y también se dan instancias de discusión para todos. Entonces, la suma de esas dos discusiones es lo que se llama discusión inicial. Tiene un mínimo de duración de ocho semanas, y un máximo aquel que sea necesario para ser presentada en un foro. Bueno, después la siguiente etapa, una vez que termine la discusión inicial, los moderadores, que es justamente estas personas que les estaba explicando, tienen dos semanas, que ellos son quienes deciden si la comunidad llegó o no a un consenso respecto a esta propuesta. Entonces, bueno, ellos determinan si se llegó o no a un consenso, luego de esas dos semanas, y después hay un periodo de últimos comentarios, de cuatro semanas, por si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Luego los moderadores vuelven a tomar en cuenta esos últimos comentarios, si es que los hubo en la lista. Y bueno, y ahí determinan nuevamente, ahí tienen una semana para determinar el consenso. Si llegó a consenso, finalmente está la parte de ratificación del directorio, que bueno, el directorio revisa un reporte que el oficial de políticas le arma, con lo que fue la discusión, que se haya cumplido el PDP en tiempo y forma, y, bueno, el directorio ahí en esa reunión mensual ratifica o no la propuesta. Si en alguna de las instancias los moderadores determinan que no alcanzó consenso, bueno, la propuesta puede volver a discusión inicial, o, bueno, si se decide que ya no tiene más sentido la discusión, se puede abandonar la propuesta. Y bueno, finalmente está la implementación, que depende si es una propuesta simplemente de un criterio, se puede implementar en forma inmediata, o en algunos casos en los que puede llevar ajustes de los sistemas de LACNIC, bueno, en esos casos particulares, LACNIC anuncia el tiempo de implementación. Así que en resumen tenemos el periodo de discusión inicial, en el cual, bueno, se empieza a formar la discusión en la lista y en el foro, luego los moderadores determinan si la propuesta alcanzó consenso, hay como una última instancia de últimos comentarios, los moderadores vuelven a determinar el consenso y la ratificación del directorio. Antes de pasar un poco más a contarles lo que tenía preparadora del moderador del PDP, me voy a saltar a otra parte de la presentación y después volvemos, que es la experiencia de consultas a ex-moderadores. Tenemos ahora conectados a dos ex-moderadores, uno de ellos es Nicolás Antoniello, que fue moderador por más de un periodo, desde Uruguay, desde el 2009-2015, y también a Paola Pérez, de Venezuela, que fue moderadora desde el 2017 al 2019, o sea, el año pasado terminó sus funciones. Así que bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Nicolás, que justo me pidió que se tiene que ir antes que está de viaje, así que le doy la palabra a Nicolás para que nos cuente a ustedes un poco su experiencia de ser moderador, por qué le parece importante el rol de moderador, qué significó para él, y bueno, y que les comparta qué le queda un poco de esa experiencia y por qué es importante ese rol en la comunidad. Adelante, Nicolás. Hola, Yanina, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias Yanina y al staff de LACNI por invitarme a participar de la charla esta, y bueno, muchas gracias a todos y felicitaciones a todos los que se postularon no se postulen para el cargo de moderadores. Bien, y por supuesto que felicitaciones a los actuales moderadores, a Tomás y a Ariel. Y bueno, hola Paola, bienvenida nuevamente, nos encontramos de nuevo acá en esta instancia de charla con los moderadores. Yo creo que, a ver, yo lo voy a resumir en dos o tres partes. Lo primero que quería comentarles es por qué me parece, como decía Yanina, por qué me parece a mí que, o qué me motivaba a mí, qué me motivó en su momento a ser moderador. Yo creo que es importante participar en la lista, la lista de políticas, como todos saben, como siempre decimos, es una de las, o si se quiere, el proceso de desarrollo de políticas más que la lista, todo el proceso de desarrollo de políticas, es una de las actividades más importantes que tienen, creo yo, que tienen los RIRS en general, y la ACNI en particular, porque bueno, obviamente todo lo que se define ahí pasa a ser una regla, si se quiere, por la vía de la aceptación, por la vía del consenso, por la vía de la aceptación de parte de todos y el cumplimiento de parte de todos, pasa a ser una regla para todos los miembros, ¿verdad? Eso hace que la participación en la lista, no como moderador, sino como participante, sea sumamente importante. Ahora, del lado del moderador, también es muy importante y se ha vuelto muy importante en los últimos años, la figura, digamos, y la participación activa del moderador. ¿Por qué digo en los últimos años? Porque bueno, Janina contó un poco cómo es el proceso de moderación, digamos, el proceso de desarrollo de políticas actual, qué se entiende por consenso, cómo se llega a ese consenso, cuáles son los tiempos, eso no fue siempre igual, digamos, en el pasado era un poco distinto, yo en lo personal creo que el sistema actual es mucho mejor y mucho más adaptado a estos tiempos, ¿no? No sé si el anterior era malo, no creo que el anterior sea malo, pero bueno, a medida que la comunidad va evolucionando y pasa el tiempo, digamos, se va haciendo necesario que los mecanismos, entre ellos el proceso de desarrollo de políticas, y las actividades y la participación y el rol de los moderadores fue tomando relevancia, ¿no? Hoy la decisión de consenso, que es tal vez la decisión más importante, el análisis más importante que tienen que hacer los moderadores, es decir, discernir, ¿sí? entre todos los moderadores si existe o no un consenso en determinada discusión. Y la verdad es que en ocasiones es algo fácil y en ocasiones no es fácil, digamos. A mí el ser moderador me parece que es una forma de participación fantástica, es una forma de involucrarse de una forma distinta que el involucramiento que uno puede tener simplemente participando desde la comunidad. Se llega a conocer el proceso y se llega a entender los diferentes procesos y las diferentes propuestas desde un ángulo de un punto de vista distinto al que uno normalmente se ubica cuando solamente debate o discute en el buen sentido de la palabra, digamos, una propuesta. Es una excelente oportunidad para conocer a toda la comunidad, es una excelente oportunidad para darse a conocer, no por ambición personal, sino porque, bueno, yo creo que el mundo de internet y en particular del desarrollo de políticas hace necesario que uno, si quiere tener una participación significativa y productiva, digamos, se involucre. Y para involucrarse hay que conocer al resto de los participantes y también que el resto de los participantes lo conozcan a uno, ¿no? Ahora, el segundo tema que quería comentar, que un poco también lo mencionó Janina o tal vez fue lo que dejó para decirme Janina si capaz que piso un poco lo que dejaste para más adelante, pero es, bueno, ¿cuál es la actividad del moderador en sí y qué carga tiene y qué tan difícil es? ¿Qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer? Digamos, yo lo único que tengo son experiencia personal en eso y bueno, y también experiencia de haber visto unos cuantos unos cuantos foros públicos y participado en unas cuantas discusiones en la lista y creo que primero, creo que hay que animarse hay que animarse a presentarse no es una tarea imposible ni mucho menos el staff del ACNI que está siempre disponible siempre hubo y hay buena disposición de parte del staff no hay por lo general es una tarea muy grata y muy amena si van a haber casos en los cuales se van a enfrentar a una decisión difícil porque está muy en el borde digamos el poder discernir si sí hay consenso o si no hay consenso digamos pero bueno eso es potestad de los moderadores y para eso están los moderadores pero creo que hay que animarse es cierto que los moderadores pueden presentar políticas es cierto que los moderadores pueden discutir las políticas como cualquier miembro como cualquier miembro de la comunidad lo que sí sucede es que cuando uno llega al rol de moderador digamos adquiere un papel un poco distinto y se convierte digamos por la vía de los hechos en cierto referente de la comunidad ¿no? es decir si el moderador una cosa es tener el derecho a tomar partido y otra cosa es tomar partido públicamente si el moderador toma partido públicamente por una posición debilita un poco su posición como moderador ¿verdad? entonces bueno eso hay que cuidarlo digamos uno no debería como moderador tomar posición en una discusión de políticas es decir si yo lo que quiero es presentar un montón de políticas porque entiendo que son necesarias y bueno tal vez eso no sea muy compatible con el rol de moderador porque como moderador yo no debería públicamente tomar una una posición hacia un lado o hacia el otro sino que en base a todas las instancias que tiene el proceso de desarrollo de políticas cuando corresponde como lo mostraba Janina en el gráfico anterior tomar la decisión de si hay o no si se entiende que la discusión fue suficiente y que hay o no hay o no hay consenso y bueno no sé tal vez alguno tenga si tienen alguna pregunta o algo o Janina si te parece que querés que toque algún tema en particular decime yo creo que lo más importante de eso lo más importante es animarse a presentar y bueno y después aprender todos aprendemos en el camino digamos como dice el poema se hace camino al andar no hay una receta para ser moderador si hay ciertas cosas que hay que tener cuidado pero bueno Janina y el staff del ACNIC ya tienen mucha experiencia en eso y se los van a transmitir cualquier duda que tengan durante el proceso de elección de moderadores o después el staff del ACNIC seguro está disponible y en lo personal yo no tengo ningún problema en que me envíen un mensaje o nos juntemos a charlar en algún evento si nos vemos si más o menos es lo que un poco lo que quería comentar ya les digo a mí me parece que una de las cosas que uno a veces le dan un poco de temor digamos es al bueno ¿podré hacer esta tarea? ¿qué tan complicada es? ¿qué tanto tiempo me insume? no es muy complicada y no insume mucho tiempo si insume cierta dedicación como todo compromiso que uno asume pero es algo que a mí por lo menos en lo personal me dejó mucho 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 en mi experiencia como en mi experiencia con la comunidad y en mi experiencia en los procesos de políticas de internet en general muchas gracias Nico no creo que fue bastante interesante todo lo que dijiste está bueno escuchar tu experiencia porque fuiste también como por un periodo bastante largo moderador y bueno muchas gracias entonces por compartir con nosotros la experiencia si alguien quiere hacer una pregunta más que bienvenido a hacerla o bueno como decía también Nico puede después escribirlo o lo que sea que bueno como dijo está abierto a quien quiera hacer alguna consulta personal o algo así que bueno muchas gracias Nico y bueno le voy a dar la palabra ahora a Paola que bueno así comparte también su experiencia y bueno y que es para ella que fue para ella ser moderadora y bueno adelante Pau te doy la palabra hola Gianni ¿cómo estás? ¿me escuchas bien? sí perfecto ah vale bueno nada ante todo pues bueno muchas gracias por invitarme a participar en este webinar yo encantada siempre de compartir mi experiencia a todos los eventos que voy a todas las charlas todo siempre comparto lo bueno que fue ser moderadora del proceso de desarrollo de políticas de la CNIC y bueno lo bien que me sentí yo digo que yo diría que la palabra moderador como tal yo creo que se queda pequeña para la cantidad de oportunidades que también puede tener esa persona que se convierte en alguien referente en la comunidad de números de internet en la región bueno el moderador no solamente se encarga de liderar las discusiones así como como lo dijo Yanni en la presentación sino bueno también tiene que evaluar preparar impulsar discusiones y bueno sugerir algunos cambios algunas veces en el foro de políticas públicas que viene siendo prácticamente una de las cosas más importantes dentro de todas las reuniones en la CNIC que se celebran en la región y bueno es participar básicamente en todo el proceso de desarrollo de políticas de internet en general yo considero también que es una buena oportunidad también para trabajar en equipo porque siempre con la otra persona siempre son dos y la otra persona y tú siempre van a estar trabajando en equipo se estudia el alcance del consenso la implementación o bueno el abandono de políticas muchas veces dentro de la CNIC y bueno para mí ha sido una experiencia muy relevante y satisfactoria además dentro de mi desarrollo profesional podría decirlo así porque aprendí un montón y bueno también di mi contribución a la comunidad de internet de la región y bueno hice una gran cantidad de amigos que luego al final además te van a impulsar a empezar nuevos proyectos y bueno y a seguir trabajando por una internet para todos a ver que no sé yo le haría un llamado a todas las personas que están pensando en postularse que que se postulen que no tengan miedo porque de verdad es una buena oportunidad para participar en el proceso de desarrollo de políticas y que bueno como dijo Nico siempre el staff de la CNIC va a estar allí apoyándote vas a tener a un compañero o una compañera también que siempre van a estar liderando discusiones trabajando en equipo y bueno siempre van a tener apoyo y además que la comunidad de la CNIC de números en general de la región es bastante abierta y siempre están dispuestos a apoyarte no sé bueno igual como dijo Nico yo también estaría disponible para cualquier consulta que me quieran hacer en ese caso también invito a todas las mujeres que también estén pensando en postularse que es una buena oportunidad también y bueno no sé Yanny si hay alguna pregunta o algo más que quieras que pueda compartir también con las personas conectadas Muchas gracias Pavo capaz que está bueno contar por ejemplo Nico siempre estuvo bastante involucrado en lo que fue la comunidad en el proceso de desarrollo y vos entraste más como más nueva capaz que contar tu experiencia desde ese lado o sea que a pesar de que no estabas tan metida en lo que era el proceso de desarrollo de política igual pudiste hacerlo como en ese sentido qué desafíos te planteó y si pudiste hacerlo en forma correcta Sí bueno en mi caso bueno que eso fue uno también de los retos que asumí que al principio no voy a mentir pero sí me dio un poco de miedo asumir ese reto porque bueno yo prácticamente era nueva dentro de la comunidad ya había mediado conocer un poco es porque presenté un proyecto dentro de la CNOC en el en el en el foro de Pirin y allí fue que como que me di a conocer un poco más no conocía a nadie prácticamente entonces para mí ese fue uno de los desafíos más importantes porque me estaba enfrentando a algo que prácticamente o sea sabía el proceso un poco más no lo conocía como tenía una trayectoria como Nico por ejemplo pero bueno en ese momento para mí yo creo que fue también bastante clave todo el apoyo de la comunidad que obtuve en ese momento que me decían me explicaban detalles antes de postularme me decían como que siempre iba a tener apoyo que en realidad no era tan difícil y bueno y que no requería tanto tiempo en realidad este bueno requiere tiempo antes del evento que siempre estás pendiente de que todo salga perfecto pero como les digo es un trabajo en equipo así que todos contribuyen y las cosas salen bien entonces bueno si yo diría eso que así no tengan tanta experiencia de tantos años una trayectoria de muchos años pero quieren conocer un poco más el proceso de desarrollo y darse una mejor contribución yo creo que es una buena oportunidad también bien muchas gracias Pau ahora acá tenemos una pregunta que dice buenas tardes la actividad del como aerador se realiza en las instalaciones del ACNIC o puede desarrollarla a distancia desde su país de residencia bueno la respuesta dale si quieres contala tú contala tú contala tú perdón bueno en ese caso yo vivía en Venezuela y yo estaba en Venezuela obviamente a veces era un poco difícil el tener una buena conexión 24 horas al día por ejemplo pero en realidad lo que tenías que tener más control o dedicarte un poco más es a seguir las discusiones por la lista del correo porque eso es muy importante para evaluar también el alcance del consenso y tú lo puedes hacer desde tu país solamente requerirías tener el tiempo para poder viajar porque tienes que estar presente en el foro que es muy importante el rol de moderadora allí en todos los eventos que se realizan en el ACNIC anualmente gracias Pau Nico que quiere decir algo adelante si quería comentar un poco lo que había comentado Paola y agregar algún comentario más si la actividad la respuesta a la pregunta está buena la pregunta digamos porque es bastante relevante digamos la respuesta es no de ninguna manera requiere trasladarse a las instalaciones del ACNIC en Montevideo Uruguay sería imposible pensar en un moderador que tuviera ese requerimiento digamos es una tarea no remunerada es una tarea voluntaria es una tarea que se realiza desde donde uno esté digamos y también es muy flexible en el sentido de que no es que requiera un número de horas por día o por semana de atención sino que lo que requiere es seguir las propuestas seguir las discusiones y seguir el calendario digamos del proceso que explicó Janina de desarrollo de políticas y bueno interactuar con el staff realmente no lo vean como una tarea que les va a requerir un enorme esfuerzo y una enorme cantidad de tiempo porque ninguno de nosotros hubiera podido ser moderador si eso fuera de esa manera digamos todos tenemos nuestros trabajos todos tenemos nuestra familia todos tenemos nuestra digamos hay una vida más allá del proceso de desarrollo de políticas obviamente y el proceso de desarrollo de políticas no interfiere para nada con eso si hay un compromiso personal en el rol que uno asume pero no es un rol que uno deba temer por el tiempo que le va a consumir si uno está dispuesto a asumir el rol y asumir la responsabilidad yo lo resumiría en no se preocupen porque el tiempo lo van a encontrar el tiempo se lo van a hacer y la ayuda para desempeñar la tarea la van a tener y lo otro que menciona Paola de la asistencia presencial a los foros sí esa sería la única instancia en la que normalmente los dos moderadores asisten a los dos eventos anuales que realiza la ACNI y bueno esa asistencia normalmente la ACNI busca los mecanismos para financiar la asistencia de los moderadores o sea que tampoco uno debería pensar ay no yo no me voy a postular a moderador porque después no sé si voy a tener dinero para financiarme el digamos el asistir a la moderación presencial en el foro eso digamos de eso se encarga se encarga la ACNI sí obviamente una de las variables que tienen que tener en cuenta es bueno que tengan la autorización o el permiso o la licencia o lo que sea que requieran de su trabajo para poder asistir en esos dos eventos puntuales en el año digamos el resto del tiempo se hace desde donde uno esté digamos lo único que necesito es un dispositivo que me pueda conectar a internet e interactuar digamos con la comunidad y con el staff del año bien muchas gracias Nico y Pau creo que quedó bastante clara la respuesta no sé si alguien quiere hacer una pregunta más a Nicolás o a Paola bueno de cualquier forma pueden volver a hacerla por correo y nos puede mandar ah bueno ahí tenemos un comentario que dice buenas tardes todo muy claro hasta el momento me gustaría saber cuál es el perfil ideal de un buen candidato moderador ¿es necesario haber participado activamente en la lista tener experiencia como operador de red habilidades deseables? no sé si Pau o Nico alguno de ustedes la quiere contestar sí bueno yo puedo contestarla en mi caso como ya lo comenté yo no tenía no estaba muy involucrada con la comunidad desde hace mucho tiempo sino dos eventos anteriores era que había asistido por primera vez fui uno el de Bogotá y fui a otro que fue que presenté el proyecto en la CNOC y no estaba sí seguía la lista o sea estaba en la lista más no contribuía con propuestas por decirlo así ni con comentarios pero sí seguía y tenía idea más o menos y bueno las cosas que las discusiones que no entendía trataba de ver cómo participar pero para ser más clara la respuesta de tu pregunta no es necesario haber participado activamente en la lista y tampoco tienes que tener experiencia como operador de red habilidades deseables yo creo que más bien serían las ganas que tengas de contribuir con la comunidad de contribuir con las discusiones y el compromiso que realmente tengas en el caso de que por ejemplo no conozcas algún tema específico de operadores de red o de alguna política como tal siempre siempre vas a tener apoyo para del staff de la CNIC y de la comunidad en general para explicarte o para darte a conocer los puntos de cierta política así que bueno también los recursos los vas a tener para aprender muchísimo más también muchas gracias Pau no sé si Nico querés agregar algo no de acuerdo de acuerdo con lo que dice Paola no es necesario no es necesario tener conocimiento técnico digamos la moderación no es un no es un foro técnico es un foro política la moderación no implica que uno sea ni especialista ni mucho menos en ningún tema de operación de redes en particular digamos sino que uno tenga la capacidad y más que nada la voluntad de seguir un proceso que está establecido digamos y bueno ahí lo que hay que aplicar es en general por regla general el sentido común y bueno y ante las dudas ya les digo consultar al staff del ACNIC y al procedimiento que está casi todo establecido digamos creo que el único requerimiento que hay que está escrito es haber estado inscrito para poder postularse como moderador haber estado inscrito en la lista de políticas y inscrito en la lista de políticas no participado inscrito en la lista de políticas creo que seis meses o un poco más o un año no, eso en verdad es una propuesta o es una propuesta ni siquiera está vigente todavía no está perfecto entonces no hay absolutamente ningún requisito para presentarse se puede presentar o sea en verdad el único requisito es que una persona ahora voy a explicar un poco más pero es que un miembro del ACNIC lo tiene que presentar o sea no es necesario que sea miembro del ACNIC pero un miembro del ACNIC cualquier conocido lo tiene que presentar ese es el único y también se puede autopostular si la propia persona es miembro correcto correcto lo tiene que presentar algún miembro o autopostularse si yo soy miembro me puedo autopostular y si no soy miembro también puedo participar siempre y cuando un miembro me presente ahí va exacto es es tienen todas las opciones para presentarse no tienen excusa para no presentarse exacto no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más antes que que Paola y Nicolás si alguno se tiene que ir bueno bueno muchas gracias Pao y Nico por su participación y por compartir su experiencia así que bueno vamos a seguir entonces con con la presentación y bueno anímense igual a seguir haciendo preguntas en cualquier momento bueno vuelvo un poco a la presentación les estaba contando un poco la parte formal o sea tenemos dos moderadores del PDP le llamamos en verdad esto cambió o sea el proceso de desarrollo de políticas y los dos cuentan con las mismas funciones es visto como un referente de prestigio para toda la comunidad y en general es una persona involucrada reconocida bueno capaz que como decía Pao no es un requisito o sea es algo a veces que se da pero digo se puede involucrar puede no estar tan involucrada igual igual presentarse y empezar a a involucrarse en eso a partir de ese momento este bueno decimos que su imagen es de un activista tiene que estar siempre atento a lo que son las discusiones informado sobre los temas de interés y bueno lo que hace más que nada es promover la participación de todos los actores para que contribuyan a estas discusiones un poco más sobre los moderadores no son parte del staff del ACNIC como decía Nico es una labor honoraria los llamados a postulaciones ahora están abiertos es a través de la lista de políticas ahora están abiertos hasta el 4 de marzo que estamos recibiendo las las candidaturas después las elecciones bueno pueden votar todos los que estén suscritos a la lista de políticas o sea a partir del 4 de marzo cierra lo que llamamos el padrón electoral así que todos los que estén inscritos ahora a la lista de políticas o se inscriban hasta el 4 de marzo van a poder participar de la votación la votación se hace en forma electrónica se le envía un correo a todos los que están suscritos a la lista con un link para votar y bueno con los posibles candidatos para que puedan votar y el moderador elegido entra en funciones inmediatamente después de que termina el foro en este caso en el evento de mayo en Cali Colombia Ariel Weger de Argentina culminaría sus funciones y el nuevo moderador comenzaría nuevamente una vez terminado ese 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 foro también está permitida la reelección o sea se puede volver a a presentar una persona como era el caso de Nicolás Anteñelo que fue moderador en más de una de más de un periodo en el caso que no hubiera un ganador ratificado el directorio nombraría un moderador para cubrir el puesto vacante hasta el siguiente foro y en la siguiente oportunidad se daría otra vez unas elecciones y bueno y ahí ese cargo solamente cubriría el periodo que queda restante lo que decía antes para poder ser este un candidato tienen que ser miembro del ACNIC o tiene que ser presentado la candidatura por un miembro del ACNIC y su periodo de servicio es de dos años en forma intercalada como le decías antes con posibilidad de renovación ilimitada este año termina un moderador el otro año termina otro entonces siempre hay está en función es un moderador que tiene al menos un año de experiencia cuál es la función bueno incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el foro o sea tanto en lo que es la discusión remota como lo que es la discusión presencial que la presencial se le celebra en el evento del ACNIC y todas estas políticas son para optimizar la administración de recursos en la región cuáles son las funciones del moderador bueno como decía antes conducir y preparar la discusión del foro de políticas o sea en la distancia de esta presencial ellos moderan la discusión arman la agenda del foro y bueno y llevan adelante lo que es el foro ellos ellos dos lo mismo también la lista de políticas en los correos son ellos quienes van moderando la lista bueno pueden sugerir cambios menores en los textos antes de llamar a consenso y bueno lo que es también muy importante es que deciden si una propuesta alcanzó o no alcanzó consenso bueno también pueden sugerir si detectan que hay una discusión que ya no tiene una propuesta que no tiene más discusión se puede sugerir terminar esa discusión abandonarla como dice en el punto 6 y bueno también se podrían llamar esto no ocurre muy frecuentemente pero bueno está la posibilidad de que si hay una propuesta que capaz que requiere un poco más de participación podrían crear grupos de trabajo para poder trabajar en determinadas propuestas un poco más complejas y bueno en general reciben comentarios de staff respecto a cualquier propuesta de políticas como les decía antes Paola y Nicolás nosotros en general estamos por atrás de ustedes como es un rol voluntario siempre les tratamos de dar una mano para que puedan cumplir con todas las tareas algunas de las oportunidades que brinda ser moderador esto sacamos en verdad más que nada hicimos entrevistas a ex-moderadores y bueno algunas de las palabras que ellos nos mencionaban eran networking participar en los eventos anuales de LACNIC para los que no saben hay dos eventos anuales uno en mayo y uno en la primera semana de mayo uno en general es la primera de octubre este año hay un ahora toca en Cali en Colombia después hay otro en la primera semana de octubre y bueno entonces la participación de esos eventos como decía Nicolás LACNIC les brinda la oportunidad de ir a esos eventos también lo que es experiencia prestigio visibilidad crecimiento la comunidad muchas veces lo toma como un referente bueno activista involucrarse en todo lo que es el desarrollo de internet y bueno promover una internet estable abierta y segura cómo postularse al cargo de como gradador a los que les interesa bueno el candidato tiene que cumplir en verdad estos requisitos que es lo que decíamos antes es o ser miembro de LACNIC o ser nominado por un miembro de LACNIC o sea no es necesario ser miembro de LACNIC con que un miembro de LACNIC los nomine es suficiente bueno lo que decíamos es que quiero decir es que en verdad el miembro de LACNIC tiene que ser el contacto de miembresía de esa organización que es miembro de LACNIC y el staff de LACNIC no puede nominar ni ser nominados también están permitidas las autonominaciones y bueno pueden entrar ahí a ese sitio que es donde aparece toda la información sobre el llamado y sobre las cosas que les estoy comentando pero bueno en resumen también lo que dice es cómo nominar candidatos esto está publicado en la web se envía un correo a elección guión bajo MFP con el asunto moderador del foro público perdón ahí va moderador del PDP disculpen eso está mal moderador del PDP incluyendo la información que se pone a continuación entre el 3 de febrero y el 4 de marzo ahí está toda la información de quién va a ser nominado y del que nomina esto bueno es lo que recién hablamos bueno les voy a presentar también quiénes son los actuales moderadores del PDP actualmente son Ariel Oéjar que es de Argentina que Ariel es moderador desde el 2018 y estaría culminando ahora en el 2020 y el otro moderador es Thomas Lynch que es de Argentina que comenzó el año pasado y estaría en funciones hasta el 2021 le doy la palabra un segundo a Ariel y a Tomás si se quieren presentar adelante cualquiera de los dos hola Tomás acá ¿se escucha? sí, perfecto buenísimo porque tenía miedo que el mute no funcionara bueno mi nombre es Tomás Lynch yo soy moderador desde marzo del año pasado junto con Ariel yo quería decirles que yo empecé un poco mi historia muy cortita si bien yo vengo involucrado con LACNOC y LACNIC desde hace tiempo la parte de políticas estaba en la lista lo seguía miraba veía también estoy en políticas en un estado de políticas de otros RIRS pero nunca nunca me involucraba algunas veces mandaba algún comentario así o no no estar de acuerdo cuando me postulé no conocía el manual de políticas o sea no tiene que ser uno una persona que sea un jurisprudente no sé si se dice así que conozca todas las líneas del manual de políticas es más ya hace un año que estoy y todavía hay partes que no desconozco o sea sé que están ahí pero desconozco ¿sí? entonces como moderador lo que aprendí es primero ¿cuáles son las políticas las políticas que hoy están en LACNIC que se referencian a los a las direcciones IP y sistemas autónomos que administra LACNIC en nuestra región y aprender cuando alguien presenta una propuesta un poco creo que lo dijo Nico es sacarse de encima hay mucha gente conocida que presenta propuestas incluso hay amigos que presentan propuestas y es sacarse por él lo que hacemos como moderador es sacarnos de encima el quién lo presenta cómo lo presentó si lo está presentando en nuestro ring si no lo presenta si viene si algún día me invito a almorzar y esas cosas y analizarlo fríamente la política junto con lo que opina la comunidad y otra cosa que es muy importante si bien como moderador uno puede opinar o sea uno también es parte de la comunidad yo puedo opinar yo puedo presentar políticas si quisiera pero no lo hacemos por una cuestión de que podemos desbalancear hacia un lado o el otro a favor o en contra una política entonces por lo general por lo general no nunca comentamos sobre las políticas si tenemos algún comentario se lo hacemos directamente al autor o a o a Janina que es representante de la CNIC en esta instancia pero otra cosa aprendí un montón de cosas aprendí bastante también de mi como moderador Dariel y y aprendí cómo funciona la CNIC o sea más a fondo del funcionamiento ¿no es Ariel? ¿Hola? Gracias Tomás Ariel no sé si querés decir algo tú también adelante ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes a todos qué alegría que veo que hay bastantes participantes en esto bueno nada yo soy el moderador saliente la verdad es un trabajo que al principio parece una cosa media imposible de realizar yo coincido absolutamente en cada palabra de todo lo que vienen contando Yanina Nico Tomás es totalmente 100% cierto todo lo que estuvieron diciendo quiero destacar que los con moderadores tienen un trabajo muy importante a mí me tocó vivir justamente el cambio lo que fue el cambio del PDP no sé si todos lo conocen Gianni lo mostró hace hace un ratito este proceso que se está usando ahora para definir la aceptación y el consenso de las propuestas de políticas entonces yo no llegué a estar como moderador con el viejo con la vieja forma entré directamente con la nueva lo cual fue todo un desafío porque justo entro cuando el foro cambia entonces bueno eso fue lo que a mí más miedo me dio en un principio y lo que puedo agregar es que realmente tanto de parte de Tomás como de parte de Giannina yo siempre me sentí súper apoyado Giannina está súper pendiente de nosotros está todo el tiempo ayudándote recordándote cuando son las cosas las fechas importantes en donde en donde hay que tomar una decisión o cuando habría que empezar analizar el consenso y eso es súper importante porque como dijo Nico todo el mundo además de esto tiene una vida y tiene un trabajo y tiene otras cosas y en un principio lo que a mí más me asustaba era eso era no poder cumplir yo también vengo de un rol técnico igual que Tomás y por ahí esto tiene mucho metido la palabra política en el medio que no es donde yo mejor me muevo pero bueno gracias a todo el apoyo del staff de LACNIC y especialmente al apoyo de Giannina creo que lo podemos mantener andando sin problemas todos los días así que bueno yo agradecer y bueno no mucho más de lo que ya contaron gracias por dicho quisiera agregar cuánto tiempo es de trabajo cuando cuando se presentan las políticas está ese periodo de discusión miren no lo sé cuánto tiempo es pero es el primero de ocho semanas no cuatro semanas cuatro semanas durante ese tiempo es más que nada leer los correos creo que una de las últimas propuestas es la que más correos tuvo que tuvo 74 correos y acá hay que separar la paja del tribo hay que separar las peleas personales que algunos comentaristas tienen del fondo del trasfondo del consenso ¿no? esa parte de la lectura de los correos yo creo que dependiendo de la cantidad debe llevar entre una hora a cuatro horas semanales ¿sí? la lectura y el análisis durante ese tiempo luego hay un repaso de esos correos durante el consenso ahí se se refrescan cuáles son los correos se vuelve a separar un poquito que es de punto de vista muy personal de la persona que está en contra o a favor frente a lo que finalmente va a posibilitar esa política y luego el tiempo sí es en la CNIC donde durante esa semana tenemos dos eventos importantes la CNIC uno que es el domingo que Yanina sabe mejor cómo es pero es para también para nuevos participantes y explicar un poquito cómo funciona el proceso de políticas y luego si el foro de políticas donde hay que estar sentado en enfrente eso serán creo que son seis horas o cuatro horas dependiendo de la cantidad de políticas que haya seis o cuatro horas un día de la semana de pero el resto entre una y cuatro horas semanales dependiendo mucho de la cantidad de políticas es el tiempo que por lo menos me consume y ver los videos también y ver los videos en el foro que ha grabado un video la CNIC lo sube a un canal de YouTube y bueno y ahí uno puede volver a rever todas las opiniones que se dieron en el foro al micrófono de forma presencial o desde el web chat eso se suma también a lo que es la lectura de correo de la lista pero en un principio parece un montón pero la verdad que es súper posible de llevar y de nuevo tenemos un montón de apoyo de parte del staff para poder cumplir con todas las cosas que nos pide el PDP sí sí eso es verdad sobre todo lo que había dicho Ariel y lo repito pues muy importante Gianina está atrás nuestro diciendo mañana vence esto mañana termina la discusión pasado mañana tienen que enviar un correo si hacen el consenso o no y esta es la parte más importante el consenso lo toma la comunidad nosotros somos representantes de la comunidad que analizamos estos correos y vemos si hay o no consenso la CNIC no dice si hay o no consenso Gianina está para apoyarnos charlamos con ella en las políticas por supuesto pero nunca charlamos con ella si ella piensa que hay consenso o si la CNIC piensa que hay consenso esto es toda la comunidad nosotros estamos como representantes de toda la comunidad decidiendo según lo que leemos en la lista de correos y en el foro el consenso muchas gracias Ariel y Tomás no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta aprovechando que están acá bueno cualquier cosa también pueden nos haya llegado una consulta para hacer las preguntas a los moderadores o a ex moderadores pueden enviarlas a info guión políticas arroba lagnik punto net y nosotros se las podemos redirigir a quien ustedes deseen consultarles así que bueno los invitamos a enviar esas consultas muchas gracias Ariel y Tomás bueno les voy a compartir ahora un video bien cortito contando un poco más de todo lo que hablamos recién a ver si pueden verlo y escucharlo cualquier cosa escríbanme por el chat si se pueden si te interesa postularte al cargo de co-moderador del foro de políticas envía tu candidatura quien es el moderador del foro de políticas es un referente de prestigio para toda la comunidad de internet de la región de latinoamérica y el caribe que significa ser moderador para la comunidad de internet ser una persona involucrada y reconocida en la comunidad de la región su imagen es la de un activista siempre atento a las discusiones de nuestra comunidad y de otras regiones e informado sobre los temas de interés además promueve la participación de los distintos actores involucrados en el ecosistema de internet ¿cuál es su función? incentivar y moderar la discusión tanto en la lista como en el foro público de políticas celebrado en el evento del ACNI con el fin de optimizar las políticas de administración de recursos numéricos de la región ¿qué oportunidades brinda ser moderador del foro de políticas? ser moderador del foro brinda varias posibilidades de crecimiento en el ámbito del desarrollo de internet networking eventos anuales del ACNI experiencia prestigio visibilidad crecimiento referente en la comunidad activista desarrollo de internet promover una internet estable abierta y segura ¿cómo postularse al cargo de co-moderador del foro de políticas? a través del siguiente sitio web bueno espero que se espero que se haya escuchado me decían que se escucha un poco bajito igual les dejo acá este es el link se los voy a compartir también en el en el chat y bueno vamos a a subir también como les decía este webinar está siendo grabado y vamos a dejar en la página del ACNIC este todo de la grabación para que puedan para que puedan escuchar verla luego se los dejo de vuelta acá el link donde va a quedar ahí está ahí va a quedar publicado así que bueno les agradezco entonces a todos por participar de este webinar los invitamos a postularse entonces al cargo de moderador del PDP del proceso de desarrollo de políticas si tienen alguna duda más nos pueden enviar a info mediopolíticas arroba el ACNI punto net les dejo ahí les dejé el mail con cualquier consulta que tengan ahí en el sitio web está publicada también toda la información sobre cómo postularse cómo ser postulado así que bueno nada los invitamos a postularse y a hacer las consultas que tengan y bueno muchas gracias a todos por participar esperamos seguir viéndolos las consultas y las consultas